Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina vamos a hacer hoy un retorno rápido un trabajo de retorno algo que les tengo que explicar a veces este tipo de retornos rápidos así como el de volver en las 24 horas y todo eso algo que por ahí no se les aclara, por ahí no lo aclaramos y es válido decirlo para que ustedes lo conozcan es que estos trabajos están preparados para cuando las rupturas son cercanas estos retornos rápidos están hechos para cuando, no sé cuando pasan quizás algunas horas, unos pocos días de la separación no están hechos cuando pasan meses de separación a veces años y no son para eso estos trabajos no están elaborados para eso están elaborados para retornos rápidos pero cuando las parejas apenas hacen muy poco que se separaron o se pelearon eso para que lo tengan en cuenta para que sepan para qué funciona de qué manera funciona y si no es su caso bueno, que no pierdan el tiempo haciéndolo y busquen otro trabajo un poco más potente más elaborado quizás con más demora en el retorno pero que funcione para su caso bueno, lo primero que hacemos es bueno, instalamos una copa no es necesario que sea un vaso no es necesario que sea una copa muy elaborada tiene que ser de vidrio pero no es necesario que sea algo muy elaborado no es necesario que sea una copa tal vez un vaso como esto colocamos el vaso y listo, no hay ningún problema tomamos un papel en él vamos a colocar el nombre de la persona a retornar de un lado vamos a doblarlo de esta manera y vamos a quemarlo voy a sacar un alfiler para no quemarme los dedos y vamos a quemarlo para que caiga su ceniza así el fósforo vamos a quemar este papel como ustedes sabrán ni las velas ni los fósforos se soplan cuando quitamos el fuego cuando nos apagamos no se soplan no se apagan con el soplido se agitan normalmente o se moja el dedo y se apaga de esa manera una vez que tenemos adentro las cenizas del papel colocamos una cucharada de canela y un poco de azúcar no más que dos o tres cucharadas y vamos a poner vino si me preguntan que otra bebida yo les recomiendo que consigan vino tinto que consigan el vino rojo si me preguntan que bebida yo les recomiendo que traten de conseguir eso que no cambien la bebida en este retorno y alrededor de la copa vamos a poner un poco de yerbabuena la yerbabuena se puede cambiar por menta así que en este caso se puede utilizar menta en vez de yerbabuena si no tiene yerbabuena es una variante de la menta la yerbabuena hay veces que necesitamos la yerbabuena es mucho más suave entonces hay casos en que se utiliza la yerbabuena por la suavidad que tiene en su menta si no usamos menta a veces es igual como en este caso y hay veces que no hay veces que es necesario usar menta por la fuerza que tiene y hay veces que es necesario usar yerbabuena porque es mucho más suave en este caso podemos usar cualquiera de las dos una vez que tenemos armada la copa tomamos una vela roja justo esta esta quebrada perdón eh pero esta mas quebrada la que agarré tomamos una vela roja en ella vamos a colocar el nombre de ambos el nombre nuestro y de nuestra pareja y vamos a encender la persona que queremos que retorne ah les comento esto también se puede utilizar porque por ahí lo vemos como una pareja por ahí se puede utilizar también cuando es familiar no cuando son amistades pero cuando es familiar se puede utilizar encendemos la vela y vamos a dejar caer algunas gotas de esta vela dentro del vino no 4 o 5 dejamos caer bastante no toda la vela pero dejamos caer un poco de esta vela dentro de la copa de vino muy bien vamos a suponer que ponen un 10% de la vela al menos dentro el resto lo dejamos en un lado para que se siga consumiendo y tomamos la copa con nuestras manos y vamos a cargarla de nuestra energía vamos a concentrarnos cerrar los ojos a pensar en esa persona muy fuerte en la imagen de esa persona en pensar en su retorno en todo lo que nos gusta de esa persona todo lo que queremos recuperar con esa persona que se nos ha ido de al lado con mucha fuerza unos segundos nada más no es necesario que estemos mucho tiempo unos segundos como para cargar este trabajo de lo que estamos buscando y lo dejamos dejamos que se consuma durante toda la noche esa vela tranquila hasta que se termine lo que reste de la vela y al otro día cuando sale el sol tomamos ponemos los restos de yerbabuena dentro de la copa y esparcimos la copa el líquido todo lo que está dentro el vino con la canela el azúcar el papel el quemado con el nombre y la yerbabuena que teníamos sobre el plato lo esparcemos en la entrada de nuestro hogar si vivimos en un en un lugar donde no hay tierra donde no hay vereda donde vivimos en un departamento tomamos un paño un trapo de esos para limpiar los pisos lo colocamos en la entrada y lo vaciamos en ese lugar en ese paño trapo que se usa para limpiar pisos en ese lo vaciamos y lo dejamos que atraviese toda la puerta de nuestro hogar no es necesario que quede mucho tiempo que quede un par de horas nada más luego lo podemos retirar y ahí queda completo el trabajo no lleva ningún tipo de luna estos trabajos no llevan luna porque están hechos para eso están hechos para esos retornos rápidos para situaciones que surgen en el momento discusiones que tal vez se fueron en ese momento se fue la persona y queremos que regrese rápido es este trabajo no lleva ningún tipo de luna pero sí debemos concentrarnos muy fuertemente porque debemos cargarlo con nuestra energía para que tenga los efectos que buscamos así que bueno espero que les haya gustado espero que les sirva compartanlo suscríbanse a nuestro canal y nos estamos viendo en el próximo video un abrazo muy grande a todos adiós